De becas también platicarles, ayer se anunciaron los beneficiarios, más de 16.500 beneficiarios de becas académicas, tanto igual en lo que es transporte y excelencia, tanto rural como de maneras rural y urbana. Y pues bueno, platicarle a la gente que estén muy al pendiente del cobro, vamos a empezar el 11 de julio, empezamos con primero y segundo de primaria, y sí decirle a la gente que va a ser a través del banco Escochabank, son nueve sucursales y decirles que en cualquiera de las nueve lo van a poder cobrar, porque luego se centran mucho aquí en la que está en el centro, y pues para que no vaya a haber muchas personas, hay que recordar que los bancos todavía tienen muchos protocolos de cuidado, entonces que sepan que cualquier cosa de los nuevos sucursales, que verifiquen cuál es la que va más cercana y pueden acudir a cualquiera de ellas.